Ha perdido el control el Partido Libre del Congreso Nacional a recurrir con esa alianza al Partido Liberal, al cual se le ofreció tres secretarías de Estado. Bueno, en primer lugar no se ha perdido el control, ¿verdad? Más bien aquí hay una lucha por boicotear una legislación de un Congreso que representa los intereses del pueblo hondureño. Yo se lo puedo hablar con nombre y apellido, se lo puedo hablar con conocimiento de causa, se lo puedo decir con la estatura moral así de frente. Este es un Congreso que realmente representa los intereses del pueblo. En más de un año de legislación aquí no se ha aprobado una tan sola ley que atente contra los intereses de los hondureños. No se ha aprobado una tan sola ley que atente contra los intereses de Honduras. Aquí lo que se ha hecho es derogar leyes, que vienen desde tiempos de la narcodictadura, que nos quitaban la soberanía, que atentaban contra el pueblo. Aquí lo que se ha buscado es derogar leyes, que le quiten privilegios a grupos de poder. Ante esta situación sí hay un boicot de diputados dirigidos por la bancada del Partido Nacional para torpedear la actividad legislativa. Usted se preguntará entonces, ¿por qué estos 12 años de narcodictadura, de un Congreso totalmente nefasto, de un Congreso que aprobaba leyes en contra del pueblo hondureño, de un Congreso que le aprobaba contratos a grupos de poder en este país en detrimento de la economía de los hondureños? Un Congreso que vendió el territorio nacional, un Congreso que aprobaba paquetazos, un Congreso donde el dinero rodaba como mercado persa. ¿Por qué se había gobernabilidad? Simple y sencillamente, porque hoy tenemos un Congreso que gobierna dentro del marco de la honestidad y gobierna para el beneficio de todos. Y estos diputados, que representan intereses oligárquicos, lo que buscan es boicotear la labor legislativa del presidente Luis Redondo. Entonces, aquí lo que se busca es una alianza de todos aquellos diputados y diputadas que realmente busquen el beneficio de todos los hondureños. ¿Cómo tomará las bases del Partido Libertad y Refundación esta alianza con el Partido Liberal que fue por 12 años comparsa del Partido Nacional? Yo más bien le diría cómo lo están tomando las bases del Partido Liberal. Bases del Partido Liberal que de una u otra forma tienen un origen familiar con las bases de Libre y que vieron con mucha desesperanza y mucho dolor un Partido Liberal o una cúpula del Partido Liberal que fueron comparsas con un narcogobierno. Entonces, nosotros con esta alianza lo que les está dando la oportunidad al Partido Liberal es que construyamos patria, que realmente construyamos un proyecto de país en beneficio de todos los hondureños. Alguien escuchaba por ahí diciendo de estos sectores golpistas que estuvieron involucrados con el golpe de Estado y que fueron comparsas del Partido Nacional Libre, busca alianza con el Partido Liberal porque está desesperado, porque no puede gobernar. Aquí no es que no podemos gobernar, es que no nos dejan gobernar los grupos de poder y los grupos de poder tienen sus peones en este Congreso Nacional. En pocas palabras, diputado, la gobernabilidad en el Congreso Nacional está en manos del Partido Liberal. Bueno, la gobernabilidad pasa por 61 votos, eso está claro, Libre tiene 50 votos y aquí lo que nosotros planteamos es abrir nuestras manos a todos aquellos diputados y diputadas que realmente tengan un verdadero compromiso con el pueblo hondureño.